Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacademic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Bueno, el día de hoy tenemos que dar un repaso rápido de las noticias de esta semana que dieron alguna que otra cosita de que hablar. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Comencemos brevemente con Crunchyroll, del cual últimamente se está hablando mucho, pero mucho debido a su alianza, entre comillas, con Cartoon Network para traer de vuelta al bloque de Tsunami. Pues bueno, como recordarán en el video anterior, esta entre comillas nuevamente alianza es producto de la producción conjunta entre Adult Swing y Crunchyroll del anime de Fina Pyrite Princess, y al cual tenemos que sumar una nueva serie de anime llamada Shenmue. Esta serie también estará a cargo de manera conjunta de Crunchyroll y Adult Swing, y la cual está basada en una clásica franquicia de videojuegos. Este será el tercer anime original de Crunchyroll y Adult Swing, ya que tiene a la anteriormente mencionada Fina Pyrite Princess, y también Black Runner Black Luteus. Por lo que tenemos que tener bien en cuenta estos tres nombres, que seguramente en el siguiente año 2021 llegarán al bloque de Tsunami Latinoamérica. Ahora hablemos de Funimation, que como cada jueves nos viene confirmando un nuevo título que se sumará a su catálogo en la plataforma de streaming al lanzarse en octubre de este año. En esta ocasión el confirmado fue la serie de anime de Overlord, y la cual ya se confirmó que llegará tanto con subtítulos al español, como también doblado al español latino. Se cree que actualmente dicho anime se está doblando en los estudios de The Kitchen Cuernavaca México. Sumándose así a Funimation, Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Attack on Titan y Assassination Classroom, quienes oficialmente ya se sabe que contarán con doblaje al español latino. Básicamente podemos decir que a partir de aquí hasta su lanzamiento, Funimation estará confirmando animes que contarán con doblaje latino. Dentro de la lista que se filtró meses atrás gracias a los amigos de Funimation.com, básicamente faltan que se confirme los animes de Claymore, The Block Dell y Stains Gate. Si bien meses atrás gracias a dicha filtración se dijo que estos animes estarían doblados al español latino, creo yo que tendremos que esperar las siguientes semanas para saber si esto es así o no efectivamente. Aunque sí, todo aparenta que esto va a ser así. Estamos prácticamente a un mes de que este llegue a México y Brasil, y estamos expectantes de que se extienda a toda Latinoamérica. Actualización de la información con respecto a Funimation, ya que en el día de hoy curiosamente todas las páginas de doblaje wiki de la mayoría del doblaje de sus animes han desaparecido, han sido borrados, solamente quedando de esta manera información con respecto al doblaje de Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re. No se sabe la razón por la cual esto ocurrió, pero se anda rumoreando que esto fue un pedido de la misma Funimation, porque en estas semanas oficializarán el cast de todos sus animes de manera oficial, aparentemente en un evento confirmado a realizarse de manera online en Brasil. Obviamente cuando eso se confirme, seguramente estaremos trayendo información con respecto a ese tema. Y para ir cerrando este repaso de la semana, obviamente tenemos que hablar de Anime Onegai. ¡Anime Onegai! A ver, primeramente hablemos de las noticias oficiales, por decirlo así, por parte de la plataforma, y luego haré un pequeño paréntesis, una pequeña editorial, opinando de cierto tema referente a algunas cosirijillas que se dijeron esta semana, ¿ok? En estas últimas semanas, gracias a distintos medios, conocimos al director Oseo de Anime Onegai. Nos referimos a Shodi Udagawa, un hombre con mucha trayectoria ya en el medio, y el cual declaró que proyecta compartir un catálogo de 40 animes cada tres meses, y el cual se espera que vaya aumentando conforme a la popularidad de la plataforma, teniendo como objetivo alcanzar 800 series de anime en su primer año. Y bueno, es lo que dijo. De ahí a que se concrete, es otra historia, y tendremos que esperar si la cosa va a ser así o no. Así también ya tenemos confirmado que lo que tendremos este próximo 15 de octubre, será la prueba beta y no aún la plataforma como tal. Esta, en principio, está programada para lanzarse en el siguiente año del 2021. Así también ya esta semana hace cuestión de días, a través de un comunicado de prensa, Anime Onegai oficializó la apertura de estudios de doblaje en México, como también la negociación con otros estudios de doblaje en América Latina. Sin olvidar la confirmación de Ale Delin como coordinadora general de doblaje. Eso es lo que tenemos de manera oficial al alcance de nuestras manos. Y a partir de acá voy a referirme a algunas cosirijillas muy quisquillosas que ocurrieron, más que nada con esta nota. Primero que nada quiero dejar bien en claro lo siguiente. Mi intención no es la de defender a Anime Onegai. De hecho, tampoco voy a emitir un prejuicio en cuanto a su plataforma, ya que muchos en redes sociales se han manifestado con respecto a lo que viene proponiendo Onegai y en cuanto a información se refiere, llamándolo incluso Humo Onegai, y lo cual respeto que lo hagan así, cada uno tiene su punto de vista, pero yo al igual que el doblaje de The Kitchen de Miami y México para My Hero Academia, me voy a esperar a tener el producto final para emitir una opinión. Esto dejo bien en claro para que no le digan en otras partes que Reiving defiende a Anime Onegai, que lo defendió porque hizo un colaborativo con ellos, etcétera, etcétera. Así también me voy a quitar la remera de Paraguay para intentar estar de la manera más neutral posible y que no digan que porque soy paraguayito defiendo al doblaje de tal país, y no, acá no importa que sea Paraguay, Perú, Venezuela, México o Tanga Mandapio, mi postura va a ser la misma. Pero sí voy a intentar aclarar algo tergiversado, una desinformación por así decirlo, que llevó a crear una bola de nieve que creció por algo realmente muy, pero muy ridículo. Primero que nada vamos con la nota per se, con la nota entera que se lanzó este 10 de septiembre, la cual dice como título Anime Onegai abre estudios de doblaje en México, en las primeras cinco líneas tiene el resumen de la nota como tal, y la cual posteriormente dice, y cito, Anime Onegai, la nueva multiplataforma de contenido japonés para América Latina, abre sus estudios de doblaje en el Estado de México. Como parte del próximo lanzamiento de su plataforma Prueba Beta el 15 de octubre, Anime Onegai refuerza su apuesta por el mercado latinoamericano, abrirá estudios de doblaje para las animaciones japonesas que traerá al continente. Además, Anime Onegai está en negociaciones con estudios de doblaje en Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela. El enfoque principal es el idioma español. Hemos generado un gran banco de voces de artistas de doblaje que estarán acompañándonos en nuestros nuevos estudios en el Estado de México, dice Ale Delin, nueva coordinadora de doblaje de Anime Onegai. Esto es lo que se dijo, esto es lo que la nota literalmente dice. Ahora bien, lo que hicieron algunos usuarios en redes sociales o páginas con gran alcance inclusive, es tomar nomás un párrafo de esa nota, excluyendo el resto de los mismos, para dar a entender que Anime Onegai de la mano de Ale Delin va a mandar a hacer doblajes de anime a Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil y no a México. Y lo cual, amigos míos, es una manipulación total de la información. Se expone solamente este párrafo sin profundizar en el resto del texto y sacando de contexto dicho párrafo per se, porque en el mismo aclara muy bien que se está negociando con el resto de los países. No es que se haya concretado nada aún. Lo que la nota literalmente dice es que Onegai ya tiene doblaje confirmado en México y se está viendo la posibilidad de doblar en otros países. No se ha concretado nada aún. Y a raíz de esa manipulación que notoriamente buscaba generar críticas negativas hacia esta plataforma, la cosa se hizo como una bola de nieve que se fue acrecentándose de un párrafo sacado totalmente de contexto. Repito nuevamente, el doblaje de Anime Onegai, que yo creo que no va a llegar aún para octubre, sino para el siguiente año ya en la plataforma final, se va a realizar en México y quizás, ¿por qué no?, se está viendo si se van a doblar en otros países. No crean lo que otras páginas dicen, lo que otros usuarios argumentan, de que Onegai va a doblar en otros países que no son México, cuando en realidad es todo lo contrario. Eso yo lo intenté de aclarar más de una vez en mi cuenta de Twitter, que si aún no me siguen, les invito a que lo hagan. Ahí van a encontrar despelote del bueno. Ahora bien, a raíz de esto también surgió otra polémica, de por qué entonces Onegai desearía doblar en países como Perú y Paraguay. Lo que en la nota nos quiere dar a entender Anime Onegai, que si se concreta o no, es otra cuestión, pero lo que nos quiere vender es que van a tomar en cuenta a distintos países de Latinoamérica para realizar doblajes. Y no es tampoco que la pobre de Ale de Lin esté seleccionando estos países, sino que asume un rol meramente administrativo. De hecho, el término coordinadora de doblaje aún no lo tenemos bien en claro en qué consiste. Pero volviendo al tema, muchos dicen que Perú y Paraguay no tienen que hacer doblaje por el hecho de que son demasiado nuevos aún en el ámbito, cayendo así en la paradoja del estudiante joven que busca su primer empleo, y el cual es una realidad y que ocurre en muchísimos países, donde vemos que a un joven le es difícil conseguir su primer empleo porque las empresas buscan a alguien con experiencia. Es entonces que un joven que busca trabajo, ¿cómo lo va a conseguir si le piden una experiencia que no tiene porque no consigue un trabajo? No sé si me explico. Mi punto es que independientemente al país que fuese, en este caso Perú y Paraguay, y repito nuevamente, no lo digo por ser paraguayo, si hubiera estado aquí Uruguay, Bolivia o Tangamandapio, mi postura va a ser la misma, tienen que tener por lo menos una oportunidad de hacer doblaje de anime. Y ojo, digo de anime, porque en otros rubros como el cine, las caricaturas y también los documentales, ambos países ya tienen relativamente una trayectoria interesante. No es que el día de ayer abrieron sus estudios de doblaje y hoy van a comenzar a doblar cosas oficialmente. No, estos estudios y los de cualquier otro país tienen primero que tener la oportunidad de trabajar en la industria y segundo, tener la oportunidad de ser escuchados para tener una opinión final. Pero ¿cómo vamos a tener una opinión final si es que no le dan la oportunidad de trabajar? Esa es mi postura particular y lo que en teoría fuera de todo fanatismo es lo correcto de hacer. Y les repito nuevamente, no crean lo que usuarios de internet o páginas en redes sociales le están vendiendo, que supuestamente Onegai va a doblar nomás en Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil, cuando en realidad todo es lo contrario y hoy en día el único país que está confirmado para anime Onegai en cuanto a doblaje se refiere es México y ningún otro. Y bueno, así cierro este plagueo rapidito como también el video del día de hoy. Ya saben, si les gustó por favor denle pulgar arriba y compártanlo para que más gente lo vea. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter donde subimos contenido alternativo de manera regular y también en Anchor FM donde muy próximamente volverán los episodios de los podcasts de Rave. Así también muchas gracias por su participación en el video anterior de Tsunami donde pasamos las metas que les propuse por lo que sí, en uno o dos días más tendrán la review del bloque de Tsunami original y el cual no se lo pueden perder como también otros videos anteriores que en estos momentos les saldrán en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.